¡Hola Joffre! ¡Feliz cumpleaños! ¡Qué bueno poderte saludar aunque sea virtualmente en estos tiempos! Un gran abrazo, que cumplas muchos años más desde el cariño y el afecto de los buenos tiempos que hemos vivido que quedan grabados en el alma. Así que un abrazo, pásala bien, que cumplas muchos más. Me alegro de que estés bien, saludable y seguro. Mucha suerte, un abrazo Joffre Maestrachi, caracha, nada menos.